Hola, bienvenidos. ¿Todavía seguís con esa curiosidad? ¿Habéis observado lo entorno durante este tiempo? ¿Sí? ¿Lo comprobamos? ¿Veis alguna cosa en este entorno que estamos ahora que haya variado? Os dejo unos minutos, me desplazo, os doy pistas. Bienvenidos. En este primer módulo os vamos a explicar la secuencia lógica del modelo Canvas, la herramienta que vamos a desarrollar durante todo el curso. Vamos a definirlo, vamos a explicar los nueve bloques que le configuran y vamos también a explicar por qué utilizamos unos colores determinados en cada uno de los bloques. También vamos a ver la parte práctica de este Canvas. Gracias. 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 Gracias.